Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de análisis estructural. En el proyecto que vamos a realizar el día de hoy, vamos a ver cómo simular algunos elementos que son de pared delgada como si fueran un vaciado. Esto con el objetivo de reducir el número de elementos en la malla y también mejorar su calidad, ya que en lugar de mallar un elemento en tres dimensiones, se va a mallar una superficie en dos dimensiones. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo que se va a hacer, ingenieros, a continuación es vamos al apartado de Static Structural y lo vamos a arrastrar con el objetivo de precargar este módulo que es con el que vamos a trabajar a continuación. Ahora bien, como se puede apreciar, ha cargado. Ahora vamos a seleccionar la casilla de Geometry, vamos a dar un clic derecho y vamos a seleccionar la opción de Import Geometry y ahora vamos a buscar la geometría que se va a importar. Entre los diferentes archivos que tenemos, vamos a buscar la geometría que se llama Pulley y vamos a darle en la opción de Abrir. Como se puede apreciar, se ha cargado exitosamente la geometría en la casilla de Geometry. Sin embargo, en esta ocasión, para este estudio vamos a hacer una simulación en tres dimensiones. Para ello, vamos a dar clic en Model y vamos a esperar a que abra la ventana de modelo. Una vez que ha cargado el modelo en Ansys Mechanical, como se puede apreciar, se tiene una polea. Vamos a hacer el modelado de esta polea y algo que se puede apreciar es que las paredes son muy delgadas. Hay que recordar que algo que afecta la calidad de la malla es que los bordes sean muy delgados, muy pequeños o que tengan redondeos. En esta ocasión, vamos primero a hacer la simulación en tres dimensiones, tomando en cuenta esta geometría que se tiene actualmente. Después, lo que se va a hacer es modelar nuevamente esta misma polea, pero ahora como si fuera una superficie. Simplemente le vamos a indicar qué espesor tiene al software mediante un número, pero la malla va a ser una malla de superficie. Por lo tanto, vamos a comenzar. Como se puede apreciar, pues esto corresponde a una polea. Si habilitamos o desplegamos la opción de Geometry, se puede apreciar que solamente contamos con una parte. Además, podemos apreciar que se cuenta con un material de acero estructural, el cual es cargado por default en Solidworks. Además, podemos apreciar que este material es cargado por default en Ansys Mechanical. Por lo tanto, vamos a la siguiente casilla donde podemos ver el material del que estábamos hablando. Sin embargo, nos vamos a dirigir directamente a la casilla de malla. Vamos a dar un clic derecho y vamos a dar clic donde dice Generate Mesh. Una vez que ha cargado la malla, podemos apreciar la cantidad de elementos o más bien, podemos apreciar su densidad. Sin embargo, algo muy importante que hay que mencionar es que cuando nosotros tenemos un espesor como este, debe de tener al menos dos elementos que lo conformen. De hecho, a simple vista, podemos apreciar que aquí se ve los relieves de los elementos. Por lo tanto, va a ser necesario refinar algunas partes de esta malla. Vamos a hacerlo. Para hacer un refinamiento de malla en algunas de las secciones, en específico en las secciones que son curviadas, donde se pueden apreciar los relieves, lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar la opción de Mesh y vamos a dar un clic derecho. Posteriormente, nos vamos a posicionar en la opción de Insert y vamos a escoger esta opción que dice Sizing. Se puede apreciar que se está abriendo dos campos. En uno hay que seleccionar la geometría al cual queremos aplicar este control de mallado de Sizing. La geometría va a ser este elemento o esta curva que tenemos marcada. Vamos a dejar presionado Control y vamos a seleccionar la segunda curva para después dar clic en Aplicar. Ahora es necesario poner un refinamiento de malla a través del tamaño de los elementos. Como se puede apreciar, por default, ingenieros, vamos a tener elementos de 8.69 milímetros. Al menos vamos a poner elementos por la mitad del tamaño en esas zonas. Por lo tanto, vamos a poner elementos de 4 milímetros y vamos a presionar Enter. También, por otro lado, para que estos bordes que son delgados queden bien mallados, vamos a aplicar también un control de mallado. Por lo tanto, lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar estas caras como se muestra a continuación y vamos a seleccionar Mesh nuevamente con un clic derecho. Después, vamos a seleccionar la opción de Insert y vamos a nuevamente escoger Sizing. Aquí en Sizing, pues vamos a poner el tamaño de los elementos con los que queremos mallar esos espesores. En este caso, vamos a poner elementos de 2 milímetros. Por lo tanto, ponemos 2 y listo. Hemos aplicado 2 controles de mallado con el objetivo de mejorar esta malla. Por lo tanto, vamos a dar clic derecho en la opción de Malla y vamos a generar la malla. Como se puede apreciar, ha mejorado notablemente la calidad. Al menos en los relieves que son curvos, ya no aparecen elementos que forman otro relieve adicional. Esta densidad puede mejorar, sin embargo, por el momento va a quedar como se muestra en la pantalla. Ahora lo que se va a hacer es poner las cargas y las sujeciones. Para ello, se va a seleccionar la casilla de Static Structural con el objetivo de que se habiliten todas las opciones que contiene. Y por lo tanto, pues podemos apreciar, una vez que estamos en la pestaña de Environment, seleccionado Static Structural, se puede apreciar que vamos a tener en este lado las cargas y en este lado vamos a tener las sujeciones. Para este caso, vamos a aplicar una sujeción fija, la cual va a ir en la parte interna de la polea, así como se muestra en la pantalla. Vamos a seleccionar el botón de aplicar y listo. La sujeción ha quedado lista. Sin embargo, la carga que se va a aplicar ahora en la polea es la siguiente. Se va a aplicar, nos vamos a ir en cargas, pero atención, nosotros no podemos aplicar una fuerza directamente, ya que en la polea lo que está haciendo es, se está haciendo una fuerza a través de una banda o de algún lazo. Por lo tanto, es necesario aplicar el tipo de carga que se llama Bearing Loth. Si nosotros lo seleccionamos, Bearing Loth, lo que va a hacer es que me va a solicitar primero una cara cilíndrica, que es sobre la que va a estar actuando esa carga. Se va a seleccionar la cara cilíndrica de la polea y la otra cara cilíndrica que queda justamente del otro lado. Se va a dar clic en aplicar y nos vamos a asegurar que esas caras rojas estén en todo el elemento. Por ejemplo, aquí se puede apreciar que no están en todo el elemento o más bien en toda la circunferencia. Para completar estas caras que hacen falta, voy a dejar presionado Control. Vean cómo Geometry está habilitado y vamos a dar un clic adicional. Como se puede apreciar, ahora sí, todas las caras han quedado seleccionadas y vamos a aplicar la opción de Aplicar. Ahora vamos a poner la dirección de la fuerza y su magnitud. Por lo tanto, vamos a poner una fuerza de 540 N y necesitamos definir su dirección. Para ello, como se puede apreciar, me están solicitando que ponga algún borde que vaya en la dirección de la carga mostrada. En esta ocasión, como todos los bordes son cilíndricos, generalmente yo solamente tengo una arista que es recta. Yo la voy a seleccionar, pero mucha atención porque en esta ocasión pues va a ir en la dirección de la arista, pero yo no quiero que vaya en esa dirección, sino que más bien quiero que vaya en la dirección de X positivo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para hacer esa carga en la dirección de X positivo? Pues en lugar de seleccionar una carga definida por un vector, lo que se va a hacer es definir una carga por sus componentes y entonces en el componente X vamos a poner los 540 N. Y ahora sí, como se puede apreciar, esa carga va a estar actuando en todas las caras y va a ir en la dirección de X positivo. Es muy importante no confundir el poner un bearing load que poner una fuerza. Seguramente algunos se estarán imaginando que pudimos haber seleccionado force, pudimos haber aplicado la fuerza en todas estas caras y hacer lo mismo, redireccionar un vector en sus componentes para al final nosotros ponerla en la componente en X. La realidad es que aparentemente los esfuerzos máximos van a ser muy similares con cualquiera de las dos fuerzas. Sin embargo, algo que sí va a cambiar notablemente es la distribución de esfuerzos. En la presente diapositiva vamos a mostrar la diferencia que existe entre poner un bearing load y una force load. Como se puede apreciar, observen, lo que tenemos aquí es la aplicación de un bearing load el cual va direccionado, en este caso, en la dirección de X positivo. Sin embargo, pues aparentemente podríamos pensar que causa el mismo efecto. Si apreciamos estas dos imágenes, ¿qué se puede apreciar? Que es muy notable el cambio de perfiles o de distribución de esfuerzos entre ambas fuerzas, ya que gracias al bearing load permite concentrar o más bien hacer que esa fuerza abrace la circunferencia, como es el mismo efecto que tiene una banda sobre una polea, que es lo que se pretende. Sin embargo, con la opción de force, lo que se está haciendo es aplicar solamente una fuerza, pero no es una fuerza abrazadora, como se puede apreciar. Por lo tanto, se puede decir que bearing load y aplicar una fuerza convencional va a tener efectos distintos. De hecho, podemos apreciar de que efectivamente, aunque no es una diferencia abismal, sí hay una diferencia en los resultados, pero donde más se nota es en la distribución de esfuerzos de aplicar uno o aplicar otro tipo de fuerza. Por tal motivo, vamos a descartar esta fuerza que habíamos puesto del tipo force. Simplemente damos clic derecho y le damos clic en la opción de delete. Nos va a preguntar si realmente queremos eliminar la carga, por lo cual vamos a poner que sí. Y listo. Ya tenemos sujeciones, tenemos la malla, tenemos las cargas y ahora es necesario indicarle al software cuáles son los resultados que deseamos. Por lo tanto, vamos a seleccionar la casilla de solution y vamos a habilitar una deformación total. Además, vamos a habilitar un esfuerzo de phone misses y, ¿por qué no? Vamos a sacar un factor de seguridad. Recuerden que para obtener el factor de seguridad, lo que se va a hacer es, se va a seleccionar el toolbox, como se muestra en la pantalla, y vamos a seleccionar la primera opción que se llama stress tool. Recordando, nosotros podemos aplicar cualquiera de las cuatro teorías de diseño más utilizadas en el diseño mecánico. La teoría de energía de distorsión, o también conocida como de von Mises, la teoría de cortadura máxima, la teoría de tensión máxima, o del esfuerzo de tensión máximo, o la teoría de column more. En esta ocasión, vamos a utilizar la teoría de energía de distorsión. Y si habilitamos, o más bien expandimos, esta carpeta de stress tool, vamos a ver que se despliega el factor de seguridad. También nos dicen que pongamos algún criterio a la hora de mostrar los resultados como límite. Por default está el factor de excedencia, pero podríamos poner la resistencia última. Pero esto sería en el caso de los materiales frágiles. Como estamos trabajando con materiales dúctiles, pues el criterio que vamos a tener como límite es el esfuerzo de excedencia del material. Y estamos listos para correr nuestra simulación. Por lo tanto, vamos a dar clic en Solve. Y una vez que se ha dado solución a nuestro modelo, podemos apreciar que inmediatamente se desplegó el factor de seguridad. Si no es el caso, simplemente vamos a darle clic en Safely Factor y podemos apreciar que nos despliega la distribución de este factor. Esta polea con las cargas aplicadas, pues realmente es segura. De hecho, se puede apreciar que tenemos un factor de seguridad mínimo de casi 3. Para ver en dónde se ubica este factor de seguridad, vamos a seleccionar la opción o la etiqueta de máximo, la etiqueta de mínimo. Y se puede apreciar que este factor de seguridad se muestra aquí en esta cercanía. Sin embargo, es importante hacer una mención. Que, como se puede apreciar, pues aparentemente los resultados podrían ser simétricos con respecto a alguno de los ejes, ya sea X o ya sea Y. Sin embargo, eso quiere decir que deberíamos de tener pues un factor de seguridad similar de alguno o más bien en el otro lado. No se tiene, pero eso seguramente se debe a la calidad de la malla. Por lo tanto, vamos a refinar la malla en todo el elemento y vamos a ver cómo mejora este factor de seguridad. Pero antes de eso, vamos a ver los desplazamientos. Podemos apreciar desplazamientos ingenieros de punto 27 milímetros y hay que recordar que nosotros habíamos dicho que la dirección iba a ser en la dirección... Perdón, la fuerza va en la dirección X positivo. Y vamos a ver la distribución de esfuerzos, la cual se puede apreciar aquí como se muestra. Por lo tanto, vamos a refinar esta malla. Para ello, vamos a seleccionar la opción de Mesh, como se puede apreciar, y donde aparece Sizing, estos son las propiedades o los parámetros globales de la malla, vamos a cambiar el tamaño de los elementos y vamos a poner elementos de 3 milímetros. Vamos a dar clic en Aceptar y también vamos a modificar el otro Sizing que teníamos. El primer Sizing que habíamos generado para las curvas lo vamos a poner de 2 milímetros. Ahora sí, vamos a generar nuestra malla como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Como se puede apreciar, la malla no mejoró mucho su calidad. Al contrario, podríamos decir que hasta en cierto punto empeoró, ya que en lugar de tener una malla uniforme, tenemos pequeños círculos de concentración de elementos los cuales no tendrían por qué aparecer. Vamos a modificar nuevamente nuestra malla. El Sizing de esos elementos se va a dejar con 3 milímetros. Sin embargo, vamos a ayudar nuevamente al software diciéndole que queremos elementos, pero vamos a decirle que queremos elementos de 1 milímetro. Por lo tanto, vamos a dar clic nuevamente en Generate Mesh para ver qué resultados de malla vamos a obtener a continuación. Como se puede apreciar, tenemos una malla más uniforme y aparentemente de mejor calidad. Solamente un detalle. Vamos a cambiar el refinamiento de estas superficies o más bien, vamos a adaptarlo al Sizing que ya tenemos con las superficies internas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a seleccionar el primer Face Sizing y en la opción de Geometry aparecen dos caras. Vamos a dar un clic ahí y dejando presionado Control, vamos a seleccionar las otras dos caras que tenemos que son curvas. Vamos a seleccionar Aplicar y vamos a generar nuevamente la malla. Y una vez que se ha generado la malla, pues podemos apreciar que pues luce todavía mejor de como la teníamos inicialmente. Por lo tanto, vamos a ejecutar nuevamente nuestro análisis para comparar los resultados. Y una vez que se han cargado los resultados, ahora sí, vamos nuevamente a ver el factor de seguridad y se puede apreciar que cambió drásticamente. De tener casi 4 como factor de seguridad o 3.9, bajó hasta 3. Sin embargo, podemos apreciar de que también la mancha amarilla, que es la que me determina el factor de seguridad, se ha hecho ligeramente más amplia. Y por otro lado, se creía, como lo había dicho en un inicio, pues que los resultados tenían que ser simétricos. La realidad es que no. Eso hubiera pasado si hubiéramos puesto la condición de force. Sin embargo, en la condición de bearing, podemos apreciar de que no tienen por qué ser simétricos, al menos con respecto a alguno de los ejes. Aquí podemos apreciar que los resultados que acabamos de obtener, ingenieros, son simétricos con respecto al eje X, pero no son simétricos con respecto al eje Y. Esto es una característica común cuando ponemos una carga de tipo bearing. Así que olvidemos el hecho de que deben de ser simétricos con respecto a todos los ejes. No. Si tenemos una carga bearing, se puede apreciar entonces de que va a ser simétrico, va a haber simetría, al menos con alguno de los ejes. Y en este caso, hay simetría con respecto al eje X. Si vamos a la deflexión, podemos apreciar que la misma simetría con respecto al eje X. Y si vemos los esfuerzos, lo mismo. Ocurre una simetría con respecto al eje X. Podemos apreciar de que el esfuerzo es de 81 megapascales. Es un esfuerzo, pues, considerable. Sin embargo, nada de qué preocuparnos, ya que como podemos apreciar, estamos dentro de un factor de seguridad seguro. Ahora bien, vamos a hacer otro análisis, pero ahora, en lugar de tratar esta polea como un elemento de tres dimensiones, lo vamos a tratar como si fuera un elemento de dos dimensiones. Por lo tanto, vamos a regresar al World Bench y lo que vamos a hacer es duplicar ese estudio. Para duplicar ese estudio estructural, vamos a dar clic en esta posición, vamos a dar un clic derecho y vamos a seleccionar la opción de Duplicate. Una vez que se ha creado el estudio duplicado, vamos a proceder a adecuar la geometría para hacer operaciones de lámina. En este caso, voy a dar un clic en la geometría, después, vamos a seleccionar con clic derecho y vamos a editar geometría con este software que se llama Edit Geometry in Design Modeler. Una vez que se ha generado la geometría, pues vamos a ver cuánto mide el espesor. ¿Para qué? Para indicarle al software dentro de qué tolerancias debe de trabajar y debe de considerar los elementos como si fueran superficies. Vamos a ver, vamos a ir a la opción de Tools y vamos a seleccionar esta opción que dice Analysis Tools y seleccionamos la herramienta de Distance Finder. Me va a solicitar que seleccione dos puntos, aristas o vértices en los cuales quiero hacer la comparación de la distancia. Me voy a asegurar, ingenieros, de seleccionar este cuadrito para la selección de aristas. Voy a seleccionar la arista del radio exterior para posteriormente dar clic en Apply y vamos a dar clic en la casilla en amarillo para que nos habilite el campo de selección y vamos a seleccionar ahora el radio interno de la polea para después dar clic en Aplicar. Como se puede apreciar me está marcando un espesor de 2 milímetros. Este es el espesor que le vamos a poner a la polea cuando la simulemos. Ahora bien, vamos a utilizar la herramienta que me va a permitir convertir este elemento que está en tres dimensiones en un elemento que va a tener solamente superficies. Para ello, vamos a seleccionar la opción de Tools y hay una opción que se llama Mid Surface. En esta opción que se llama Mid Surface me va a seleccionar o me va a decir que vaya poniendo los pares de caras que quiero yo para mi simulación. En esta ocasión, yo no lo voy a poner manual, sino más bien le voy a decir que automáticamente me busque esos pares de caras y voy a poner los espesores dentro de los cuales va a considerar que se debe de convertir en una superficie el espesor. Es decir, yo voy a poner que de un milímetro a 2.1 milímetros todo lo que esté dentro de este rango me lo va a convertir en una operación o más bien me lo va a convertir en una superficie. Sin embargo, no es tan confiable en muchas ocasiones y probablemente nos toque hacerlo de manera manual. Por ahora lo vamos a dejar en automático vamos a generar y vamos a ver los resultados que nos arroja. Podemos apreciar que nos está marcando un error porque no detectó ninguna cara por lo tanto va a ser necesario hacerlo manual. ¿Y cómo se hace esto? Como se puede apreciar vamos a cambiar de automático a manual. Sin embargo, ya que nos marcó un error y quiere decir que la geometría se hizo pero con errores pues lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a dar un clic en Mid Surface vamos a dar clic en Edit Selections y vean cómo se nos vuelve a habilitar nuevamente el campo para seleccionar los pares de caras. En esta ocasión vamos a darle clic donde dice Manual y entonces va a ser necesario que empecemos a seleccionar los pares de caras que queremos convertir en superficie. Es decir, voy a dar un clic en primero aquí en el campo amarillo para después dar un clic en esta cara interna giramos el modelo y doy un clic en la cara externa. Podemos apreciar cómo cambia y vamos a hacer lo propio con el resto de los elementos damos un clic y después damos otro clic dejando el control presionado lo mismo con este par de caras que con este par de caras y así vamos a llevarnos todo el elemento hasta convertirlo en una superficie. Vamos a seleccionar todas las caras como se puede apreciar es muy importante estar viendo los colores para ver si estamos haciéndolo de manera correcta. Aquí podemos apreciar que tenemos también otra cara y vamos a seleccionar la parte interna de este cilindro. Tenemos que tener una selección más o menos así como se muestra para después darle clic en aplicar y una vez que ya tenemos la selección de todas nuestras caras que esperemos que no haya un error porque tenemos siete pares de caras ya seleccionados vamos a darle clic en generar y listo. ¿Qué es lo que se puede apreciar ingenieros? Que vean cómo han eliminado el espesor de las caras. Sin embargo no hay problema ¿por qué? Porque al eliminar este espesor nosotros se lo podemos asignar a través de un número y también ¿qué podemos apreciar? Que si nosotros expandimos la geometría vamos a ver que nos aparece una superficie y vean cómo automáticamente me detecta el espesor que tenía anteriormente. Obviamente este espesor lo podemos cambiar en cualquier momento cuando estemos haciendo la simulación pero por ahora se va a quedar un espesor de dos milímetros. Vamos a regresar al World Bench para continuar con nuestro procedimiento y entonces una vez que ya está nuestra geometría lista aquí se puede apreciar con la palomita vamos a abrir la pestaña de Model haciendo doble clic nos va a decir que es necesario actualizar los datos e incluso corremos el riesgo de que nos genere una serie de errores ¿por qué? porque las caras donde estaban aplicadas las cargas y las sujeciones seguramente ya no van a existir sin embargo las vamos a corregir y vamos a volver a correr nuestra simulación por lo tanto en esta opción le vamos a decir que sí deseamos actualizar y volver a analizar nuestro elemento una vez que ha cargado ANSYS Mechanical está pasando lo que ya nos suponíamos como podemos apreciar pues nos aparecen diferentes signos de interrogación en el árbol de operaciones y esto se debe a que hay algunas geometrías o más bien algunas caras que se han perdido vamos a comenzar desde Geometry se puede apreciar de que a pesar de que ya tenemos una superficie nos aparece un signo de interrogación pero ¿esto a qué se debe? bueno pues esto se debe a que es necesario poner el tipo de material por eso es que nos está marcando en color amarillo que hace falta algún valor en este campo por lo tanto nosotros pues vamos a seleccionar el único material que nosotros tenemos precargado desde que iniciamos con este modelo y entonces como se puede ver ya aparece una palomita verde aceptando que todos los parámetros dentro de este contexto son correctos ahora nos vamos a la parte de malla y nos aparecen los sizings con signos de interrogación esto se debe a que las caras en donde estaban aplicados ya no existen por lo tanto lo vamos a eliminar seleccionamos ambos sizings damos clic derecho y vamos a seleccionar la opción de delete confirmamos que sí y listo vamos a generar la malla para generar la malla automáticamente vamos a dar un clic y vamos a dar nuevamente clic en generate mesh y lo que va a hacer ahorita el software es generar una malla pero en lugar de generar una malla en tres dimensiones como se puede apreciar nos va a generar solamente una malla de superficie estoy de acuerdo con ustedes seguramente estarán pensando que no funcionó lo que acabamos de hacer pero la realidad es que sí y funcionó muy bien ¿por qué? porque aquí tenemos una superficie que no tiene espesor y solamente por efectos visuales se puede apreciar que la malla pues sí tiene un espesor pero es solamente con efectos visuales y otra cosa podemos ver que inicialmente en tres dimensiones o más bien cuando nosotros trabajábamos con un sólido la malla nos aparecía con triángulos y con tetraedros en esta ocasión nos aparece con cuadros y con hexaedros sin embargo esta malla pues también la podemos hacer ligeramente más pequeña por default sizing tenemos que es de ser de un milímetro vamos a ponerla de 0.3 milímetros podemos hacer una malla todavía más densa ya que va a requerir una cantidad menor de elementos debido a que no estamos mallando un sólido sino una superficie una vez que ya se actualizó el sizing vamos a dar clic derecho en mesh y vamos a generar nuevamente nuestra malla vamos a esperar este proceso puede tardar ligeramente más de lo que ya habíamos seleccionado o previsto anteriormente podemos apreciar que el cambio no fue significativo sin embargo no hay problema porque podemos aplicar un sizing directo a las caras que queremos refinar nuevamente vamos a dar clic en mesh en insert y vamos a seleccionar nuevamente sizing pero ahora en geometry vamos a seleccionar todo el volumen si es que así no lo permite y si miren aquí nos está permitiendo todo el volumen o más bien todo el cuerpo porque hay que recordar que no tiene volumen como tal y bien pues vamos a poner el sizing nos lo está poniendo automáticamente de 7.7 nosotros vamos a poner un sizing que sea de 3 vamos a dar enter y vamos a generar nuevamente nuestra malla ahora sí se puede ver un refinamiento de malla más prolongado o más denso y aquí se puede apreciar pues todavía un ordenamiento mejor que el que habíamos hecho como un sólido sin embargo vamos a dejar por el momento esta malla así como se tiene a continuación vamos a preocuparnos ahora por nuevamente indicar en dónde están las sujeciones y en dónde están las cargas por lo tanto seleccionamos la opción de Fixed y vamos a seleccionar la geometría la parte interna del cilindro como Fixed Geometry y en la opción de Bearing pues no cambia nada nos vamos a asegurar de seleccionar todas las superficies de nuestra polea que son 3 y listo como se puede apreciar el resto de las cargas pues aparece aparece como nosotros ya lo habíamos dejado por default sin embargo algo que se puede apreciar es que nos sigue apareciendo el Bearing como si nosotros tuviéramos como si estuviera en todavía no estuviera totalmente definido estas caras y eso a qué se debe pues seguramente se debe a que este tipo de elemento como el Bearing o este tipo de cargas no funciona en elemento de superficies sino que solamente funciona cuando nosotros estamos trabajando con sólidos en 3 dimensiones sin embargo no hay problema lo que vamos a hacer a continuación es vamos a eliminar este Bearing para asegurarnos de que no esté entrando en conflicto con algún otro parámetro que nosotros ya definimos y vamos a generar otro nuevo hay que recordar que tiene que estar Static Structural seleccionado para nuevamente seleccionar un Bearing Love y lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar todas las caras donde debemos de aplicar ese Bearing y vamos a dar clic en aplicar podemos apreciar de que a pesar de que si están subrayadas pues la realidad de las cosas es que no me va a permitir llevar a cabo una simulación ni aunque nosotros pongamos la dirección sin embargo pues vamos a ver si nosotros le ponemos por ejemplo por componentes y ponemos no sé 455 newtons la carga si lo pone sin embargo el Bearing nos sigue marcando que está incompleta la parte de la geometría por lo tanto va a ser necesario eliminarlo y lo que vamos a hacer es poner en su lugar una fuerza como se trata de hacer una comparación entre los resultados de ambos análisis pues también en el otro vamos a poner o vamos a definir una fuerza por lo tanto lo que se va a hacer ingenieros es vamos a seleccionar la opción de force vamos a seleccionar nuevamente las tres caras que ya teníamos en la parte de la polea y vamos a dar clic en aplicar y podemos ver que ahora sí con la fuerza si se seleccionan y ya no nos pone el recuadro amarillo indicándonos que la selección no está completa en direcciones vamos a ponerlo por componentes y hay que recordar que habíamos puesto 455 newtons si mal no recuerdo en la dirección x y listo pues ahora ingenieros lo que vamos a hacer es correr nuestro estudio los análisis siguen siendo o más bien las soluciones siguen siendo exactamente las mismas por lo tanto vamos a dar clic en solve y una vez que ha terminado de resolver el problema pues vamos a hacer el análisis podemos ver que hay un factor de seguridad de 4.82 esto realmente cambia a lo que habíamos obtenido inicialmente pero vean aquí la diferencia de distribución de esfuerzos o de factor de seguridad en este caso de este elemento es lo que les mencionaba hace unos momentos la diferencia del force y del bearing es la distribución de esfuerzos que provocan aquí podemos apreciar que efectivamente nuestra figura es simétrica con respecto a x y con respecto a y también podemos ver que las deformaciones son similares y el esfuerzo también es simétrico sin embargo los valores también cambiaron ya que si mal no recuerdo en la otra simulación era más o menos de 48 megapascales aquí cambió ligeramente a 51 sin embargo no se dejen engañar con que son muy cercanos ya que hay que recordar que sí efectivamente el valor máximo es cercano pero la distribución de esfuerzos no es para nada cercana realmente cambia por lo tanto lo que vamos a hacer para comparar los resultados es lo siguiente vamos a cambiar la opción de bearing en el estudio del sólido y vamos a comparar ambos resultados pero para ello antes de hacerlo vamos a analizar la malla vamos a mesh y vamos hasta la parte de abajo de mesh que dice statistics y vamos a apreciar ingenieros como esta malla que aparentemente luce más densa tiene tiene aproximadamente 3186 elementos recuerdenlo 3186 elementos vamos al sólido regresando al sólido ingenieros seleccionamos la malla y vamos a ver la cantidad de elementos que tiene esta malla y podemos apreciar que simplemente vamos a tener 10,072 elementos es casi el triple de lo que tenemos en la simulación anterior pero aquí lo más interesante es que la malla de la simulación anterior es una malla mucho más ordenada que esta que estamos viendo y ahorita vamos a ver sus calidades sin embargo por ahora vamos a cambiar para hacer una buena comparación vamos a suprimir este bearing load y vamos a poner una carga de tipo force como lo hicimos en la simulación anterior hay que recordar que la pusimos en la periferia de la polea la pusimos definida por componentes y es de 455 newtons que van en la dirección en x por lo tanto vamos a dar clic en solve y vamos a esperar los resultados para hacer ahora si una comparación mucho más precisa como podemos ver ya casi termina vamos en el 99% y ahorita inmediatamente me va a arrojar ambos resultados para ahora sí poder hacer una comparación de qué es mejor o cómo podemos simular mejor algunos elementos el factor de seguridad es de 4.43 el esfuerzo perdón es de 56.391 y la deformación aquí nosotros la podemos apreciar por lo tanto vamos a acomodar las ventanas para hacer una mejor comparación una vez que ya tenemos ambos análisis podemos apreciar ahora sí los resultados en una misma pantalla se observa que mientras que en el sólido es de 0.11 podemos ver que también es de 0.11 milímetros y hasta el tercer decimal es que cambia el valor también podemos apreciar que la distribución de deformaciones es la misma ahora vamos al tema de los esfuerzos se puede apreciar que en el sólido el esfuerzo es de 56.39 y en la superficie es de 51.78 y vamos a ver el factor de seguridad el factor de seguridad es de 4.43 y el factor de seguridad con la superficie es de 4.82 como se puede apreciar ingenieros los resultados son muy cercanos y que es más conveniente pues hacer algunos elementos si es que se puede hacer pues tratarlos como si fueran una superficie como se muestra el caso del lado derecho ya que si nosotros analizamos la calidad de las mallas vamos a ver qué es lo que obtenemos para hacer esto voy a hacer más grande el primer análisis y para medir la calidad de la malla hay que recordar que vamos a seleccionar mesh vamos a bajar hasta encontrar la opción que dice quality y una vez que está en quality donde dice mesh metric vamos a seleccionar alguno de los criterios el que hemos estado seleccionando en este curso se llama skewness y aquí lo que hace el skewness es mostrarme un instagram de realmente cómo está la distribución de estos elementos podemos apreciar que elementos de buena calidad están más pegados al 0 y los elementos de más mala calidad están pegados al 1 hay que ver la distribución de esfuerzos como tenemos elementos de mala calidad de hecho de muy mala calidad que rebasan el punto 9 si yo selecciono doy un clic en ese tipo de elementos no los va a desplegar y vean cómo son elementos que en lugar de ser bellas pirámides son elementos que están prácticamente planos este instagram me muestra la distribución de elementos elementos a partir del punto 60 ya no son tan deseables para nuestro análisis ahora bien vamos a cambiar y vamos a ver la distribución de las skewness de este elemento que nosotros modelamos como si fuera una superficie vamos a seleccionar mesh vamos a bajar a buscar la opción que dice quality en mesh metric vamos a seleccionar el skewness como factor para ver la calidad wow y vean cómo cambia la calidad vean cómo los elementos más deformados que tenemos ni siquiera se acercan al punto 5 y vean los elementos de buena calidad que tenemos es algo impresionante la gran mayoría de los elementos tienen una excelente calidad mientras que tenemos elementos con muy baja calidad como lo podemos ver lo acabo de seleccionar y son unos cuantos elementos que son los que están entorpeciendo o están dañando la calidad de la malla y sin embargo a pesar de que estos son los peores elementos pues no son tan malos vean el rango en el que nosotros hemos caído esto es decisivo a la hora de hacer una simulación ya que hay que recordar que el elemento finito depende mucho de la calidad de la malla con la que está siendo desarrollado ha sido una excelente práctica espero que les haya gustado cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes en la descripción de este vídeo saludos gracias gracias Gracias.